Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer, de verdad nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Supremacía, en Hoth Y bueno, como podéis ver, estamos aquí conquistando esta... ¡Ah! ¿Qué me da, qué me da, qué me da? Estamos aquí conquistando este punto y nada, estoy con... Con Juli, con Julián, nuestro gran amigo y compañero Y nada, vamos a... Mi amigo y vecino, exacto Y nada, vamos a darles a los imperiales por detrás Que sepan de quién manda en este mapa, en este planeta Vale, en la galaxia Tú, pues el punto este está solo, ¿eh? Métete conmigo, tú Voy, 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 me da Me voy a meter en la torreta esta, tú, para que no me maten tan fácilmente No sé, no veo a nadie, tío No viene nadie, es que nos están quitando ya el punto Pero este va a ser nuestro Sí, pero este es nuestro, tío Hostia, me están disparando desde todo lejos, ¿eh? Ya, a mí también ¡Hola! Con la torreta me han matado Vale, no apunto a nadie, tío ¡Uy! ¿He matado a alguien? Ah, con la bomba de proximidad Vamos, que la granada de dioxis ahí va a hacer pupa ¡Va a hacer pupa! ¡Va a hacer pupa! ¡Está haciendo mucha pupa! ¡Está haciendo muchísima pupa! ¡Sí, señor! ¡Joder! 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 ¿Qué pupa ha hecho esa granada de dioxis? ¡Chaval! ¡Chaval! Vamos, 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 vamos Vamos a capturar otro punto, coño A ver, vamos a hacerles el maestro de supremacía más rápido en toda la historia Corre tú, Juli, ven conmigo que acaba la partida ya Madre mía, que acabamos ya Que quiero llegar, que quiero llegar No voy a llegar, no voy a llegar Me están disparando encima Dos, tres Y sí señor, y maestro de supremacía Madre mía, en un minuto ha sido, ¿no? O dos minutos, o algo así Vaya mierda de partida Y me he sacado el pene, tío Lo siento por la palabra Me he sacado la polla, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta micropartida O sea, brutal Y salgo los tres ¡Ay, sí señor! Y nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida tan corta Es esta semana Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!